¡Suscríbete al canal! ¿Y tal? ¿Cómo le va? Gracias por el llamado, ¿eh? No, no, muchísimas gracias a usted por atendernos, doctor. Queríamos escuchar su palabra frente a las circunstancias que estamos viviendo puntualmente con el tema de la pandemia y frente a esta situación muy preocupante de que hay como una especie de rebrote o de crecimiento muy pequeño, pero perceptible, ¿no? Tuvimos, hace tiempo, 24 horas, 5.000 casos nuevos y queríamos conocer su opinión al respecto. Sí, sí, efectivamente hay un aumento en el número de casos, ¿no? Después de que había empezado a descender, ¿no? Después de que teníamos, allá por septiembre, octubre, 18.000 casos diarios, más, número más, número menos, había empezado a bajar 3.000, 4.000 a principios de diciembre y ahora estamos otra vez en 6, 7, 5, 8, ¿eh? Eso nos tiene que servir para recordar que la pandemia no terminó, ¿eh? No, acá no hay, no es un mensaje, o no lo tomo como un mensaje para las autoridades, sino para cada uno de nosotros. La pandemia no terminó, sigamos cuidándonos, está bien, juntémonos con nuestros primos, nuestros amigos, pero siempre en cantidad reducida, al aire libre, con barbijo, con distancia, ¿eh? Entonces, tengamos, sigamos cuidándonos porque la pandemia sigue, ¿eh? Ese es el primer mensaje que yo creo que tiene que quedar. ¿Cómo hacemos que en este contexto, doctor, para que este mensaje le llegue de alguna manera a los terraplanistas, a los antivacunas, a los tipos que creen que ha terminado? ¿Cómo puede ser que puede llegar a crearlo de conciencia en este grupo que motoriza mucho esta, por lo menos, esta merma en la disminución o este mantenimiento en el nivel de los contagios? No hay una receta, hay que insistir, insistir, razonar y llegar a la mayor cantidad de gente, porque de verdad el extremo, el extremista me preocupa menos que el tipo común, digamos así, ¿no? Es esa más la gente común. El extremista, fundamentalista, militante de una corriente, bueno, veremos cómo lo solucionamos, pero me interesa que cada uno de nosotros, los que entendemos, los que hicimos un esfuerzo grande durante todo el año, no aflojemos porque sigue habiendo, sigue habiendo. Menos que antes, sí, es verdad, pero queremos que termine, estamos cansados y queremos que termine. Así que hagamos un esfuerzo. Ya empezamos el año con vacunas, seguramente en una cosa, en un esfuerzo grande de la ciencia, porque en menos de un año ya sabemos no solamente cuál es el virus, su secuencia genómica, sino ya que tenemos al menos cinco, seis, siete vacunas ya listas para funcionar en todo el mundo, ¿no? Algunas están acá, otras están por venir, pero ya vamos a tener vacunas cuando comience el invierno y seguramente tendremos tres, cuatro vacunas para vacunar a la mayor cantidad de gente posible. Y eso no es un éxito, ¿eh? Eso es una cosa que tengamos que valorar, perdón, más allá de que se empiece esta semana, la otra, no es el elemento central. El elemento central es que vamos a poder vacunar. Doctor, buenos días, Oscar Merlo de Habla. ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal? No, realmente mi pregunta iba dirigida a eso, y que por ahí no puede ser difícil, porque es todo muy complejo, entiendo la efectividad de las vacunas, pero ya usted resaltó el tema de la importancia de tener a Sputnik en casa, ¿no? Tenemos ya esta avanzada que va a ser para los primeros, para los que están adelante, digamos, en la trinchera principal, y creo que es un buen dato, y además una buena experiencia para llevar adelante. ¿Qué información nos puede dar en relación a la efectividad de esta vacuna, y a esta estrategia tan bien concebida y concretada hasta el momento por el gobierno argentino? Las vacunas son todas muy efectivas. Con respecto a la vacuna Sputnik, tenemos cierto déficit de información. Nosotros especialistas no tenemos todavía información que nos gustaría tener. Sabemos que el ANMAT ha recomendado el análisis, su aprobación al Ministerio de Salud, que ha hecho la aprobación de emergencias, saliendo de los cánones ordinarios, por así decirlo, pero bueno, es una aprobación en situación de pandemia, prevista por la ley, por supuesto. Pero no es la aprobación habitual, como si ya estuvo la vacuna de Pfizer, por ejemplo, de Pfizer-BioNTech, con el análisis pormenorizado por parte del ANMAT. Que había una recomendación del ANMAT con el análisis inicial, pero como decía, nos falta todavía conocer algunos datos. De todos modos, los datos que tenemos es que, aparte por la aprobación de la ANMAT y las recomendaciones de organismos asesores, que es una vacuna con buena eficacia y un buen perfil de seguridad, en el que tengan dudas en aplicárselas y que aquellos que estén comprendidos dentro de la indicación, los que tengan indicación de darse la vacuna. Esa estrategia la está diseñando las actores de salud, van a comenzar, sí, por supuesto, por los trabajadores de la salud. Luego irán pasando a otros estamentos, pero el primero son los trabajadores de los médicos, enfermeros, gineciólogos, radiólogos, bioquímicos, etcétera, etcétera. Según cómo se vaya organizando en cada uno de los distritos, como es habitual para todas las vacunas, que la organización es por provincia, ¿no? Así, bueno, yo calculo que si no es esta semana, la otra, o la otra, pero ahora ya estamos vacunando. Sí, hola. Sí, hola. Sí, sí, nos escucha, doctor. Sí, sí. ¿Quién es una pregunta respecto de si bien todavía no está definido generalmente el operativo? ¿Otos sufrir cosas que la gente común, por ejemplo, no sabe y le preocupan? Por ejemplo, ¿la aplicación es intramuscular? Es en el... Sí, 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 sí. El supinchazo en el lentoides, acá en el hombro. En el hombro. Exactamente. ¿Son dos dosis? Dos dos. Perfectamente. ¿Hay una... Quiero corroborar con usted una información que circula. Usted tiene la palabra autorizada. Bueno, es cierto que el caso de la aplicación, esta que va a comenzar aquí, que es la vacuna Sputnik, es bastante morosa la aplicación, que requiere un tiempo, que se hace como un análisis previo de cuántas autodefensas tiene uno y luego se le aplica. ¿Cómo es el proceso? ¿Usted tiene alguna idea aproximada o precisa? Bueno, normalmente, si viene un paciente y me dice que se quiere dar la vacuna contra la hepatitis, es de buena práctica hacerle un análisis y ver cuántos anticuerpos tiene. Porque si tiene un nivel de anticuerpos, porque el cursó la hepatitis en algún momento de su vida o, bueno, aunque sea sin síntomas, por ahí no necesita vacunarse. Acá, en esta situación de pandemia, se podría, una alternativa sería eso, hacer test de anticuerpos a la gente y ver cómo viene la gente y al que tenga un buen nivel de anticuerpos, decirle no, por ahora no te vacunes. Pero se optó por la vacunación, si llamamos entre comillas sucia, vacunar a todo el mundo, para no perder tiempo, porque esos estudios, además de que sea un costoso, llevan tiempo. Entonces, la tarea complejita. Entonces, la idea es vacunar a todo el que reúne criterios de grupo de riesgo, y si se vacuna, haya tenido o no haya tenido, porque por otra parte no sabemos cuánto. ¿Ola? Sí, ¿no? Sí, no sabemos cuánto dura la inmunidad. Entonces, por ello ya tuve la enfermedad, tengo anticuerpos, pero mejor me dan un refuerzo con la vacuna y mantengo anticuerpos por mucho tiempo. ¿Cuál sería la perspectiva de la aplicación de las vacunas en términos de tiempo, no? Evidentemente es un proceso largo por la cantidad de gente que hay que aplicarle, pero, ¿cuál sería la expectativa? ¿Hay una expectativa del tiempo de inmunidad que otorgaría? ¿Sería necesario re vacunar? No, eso todavía está pendiente, porque son los datos que vamos a ir obteniendo con el coro del tiempo. No los tenemos todavía, porque se necesita tiempo para eso. Se vacuna la gente hoy en los estudios de investigación. La única forma de saber cuánto dura la inmunidad es esperar ese uno, dos, tres años y seguir midiendo el nivel del anticuerpo de la gente. Eso todavía, ese dato, no lo tenemos. ¿Habrá que repetir la vacuna al año? No sabemos, veremos. A una, sí, doctor, le hago otra consulta. Estamos como muy ansiosos con mucha información. ¿Te imaginas que todos estamos ansiosos? Gracias. ¿La que sean dos aplicaciones, ¿no significa que la primera ya empiece a actuar a generar anticuerpos o me estoy equivocando? Sí, empieza, pero todavía el nivel de anticuerpos es muy bajo. Claro, claro. ¿Eh? Pero eso será el refuerzo, por eso es necesaria la segunda dosis. ¿Cuántos días de la primera? ¿Cómo? ¿Cuántos días de la primera, segunda dosis? 21 días en el caso de la vacuna Sputnik. Correcto. Le hago una pregunta, pero le pido que trate de contestarme, obviamente, desde su especificidad médica, no desde la jurídica y tampoco de la psiquiatra. Estas denuncias que hubo con el presidente por el envenenamiento, ¿qué juicio le merece? Perdón, perdón, no la escuché, la pregunta la escuché. ¿Cómo? Sí, sí, le decía que desde el punto de vista médico, ¿qué juicio le merece las denuncias que han hecho algunas legisladoras por el envenenamiento contra el presidente de la Nación? ¿Merece que era un juicio médico serio? No, 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 no me parece razonable si ni que tengan sustento, ¿eh? No me parece, no me parece ningún sustento científico. Sí, es solamente publicidad, digamos. Bueno, ¿qué tiene información respecto a cuál es la situación de la vacuna? Bueno, digamos, evidentemente llegaron las dosis de la vacuna Scutti. ¿Cómo está el resto? Yo sé que hay alguna dificultad con el tema de Pfizer respecto a la firma de los convenios y que hay algún avance respecto de la otra, creo que es AstraZeneca, la de Pfizer. AstraZeneca de la de Pfizer. Y primero, quiero agradecer, aunque sea breve, para generarnos un poquito de esperanza. Sí, lo mejor es tener la mayor cantidad de vacunas posible para poder armar la logística que más se adecúe a cada una de ellas, ¿no? Algunas de las vacunas, como la de Pfizer, que requiere más tiempo de... o una temperatura muy precisa de congelamiento, a menos 70 grados, por ahí no es adecuado para ir a vacunar en determinados lugares, y sí, mejor en las grandes ciudades y otras, sí, va a permitir más elasticidad y logísticamente más prácticas. Así que es mejor tener la mayor cantidad posible de vacunas para poder adecuar a la logística a cada una de ellas. Bueno, perfecto, doctor. La verdad le agradecemos mucho su tiempo. Le mandamos un fuerte abrazo y espero que... Bueno, que tengamos que todo este proceso nos permita tener un poco de esperanza, que es lo que se necesita para superar cualquier porcentura como esta, ¿no? Y su palabra... Bueno, sí, yo te he confiado que se puedan instrumentar las políticas y los procesos de vacunación, pero fundamentalmente, como sin las vacunas, hay que cuidar, seguir cuidando. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Que tengan un feliz año y felices fiestas para todos. Muchas gracias, doctor. Estuvimos dialogando con el doctor Doctor Odevedia, infectólogo en el Hospital Muñiz y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Hacemos una pausa y un par de minutitos. Seguimos con un video para la zona. Gracias, doctor. Gracias por ver el video.